Joan Quesada, el dominicano más grande de la editora de la Grandes Ligas, con 6'9 de estatura, es tan alto como Hal Holford y mayor que Jack Michael Martínez, superó a Denis Bertance y a Ángel Perdomo y ya son 43 los gigantes. Alex Pujol, Manny Overtré, Pedro Omarichal, escoger al pelotero dominicano más grande de la ofensiva o lanzador no es un ejercicio cuyo resultado garantice consejos, lo que no genera duda alguna es que haya llegado a la Grandes Ligas el más alto de todos los tiempos, se llama Joan Quesada, con 6'9 de estatura, tiene una pulgada más de estatura que Jack Michael Martínez, líder histórico de rebote en la selección nacional de basquetbol, el mismo tamaño que el NBA Hal Holford pero juega a béisbol y le ha tomado más de una década aterrizar a la Gran Calpa desde que fue reclutado con una fe tan alta como su cabeza, un tamaño inusual para un deporte donde la estatura promedio alcanza los 6'1 de acuerdo con la enciclopedia virtual de béisbol. Con 18 años, en septiembre de 2012, el escucha Fred Guerrero hizo una apuesta agresiva al otorgarle un bono de 150.000 dólares a este derecho capitaleño cuya bola rápida alcanzaba la 94 milla, fue el inicio de un turtuoso camino con frecuentes problemas en el hombro que solo le permitieron tirar 95 entradas en las 4 temporadas transcurridas entre 2013 y 2016 entre la Liga de Verano y la de Novatos en Estados Unidos. En el 2017 fue operado, se perdió todo el año y regresó en el 2018 lanzando 32 inis. Los mellizos mantuvieron la confianza hasta el 2019 cuando ponchó 49 en 52 entradas pero nunca en un nivel más alto que claseja. Una categoría que le permitió entrar al sorteo del idón y los toros lo tomaron en la sexta ronda. En noviembre quedó sin trabajo en Estados Unidos y en un mes más tarde los Marlins los reclutaron. El sábado se materializó el debut, el número 18 para los Marlins con la que establecieron una marca de llamado. Tiró una entrada donde dominó a los 3 bateadores de los Phillies que enfrentó en el noveno, Rich Hawking, Dress Harper y Andrew Snack. Con 12 lanzamientos que combinó Slider 85 millas pero mayormente con una recta que alcanzaron hasta la 99 milla. Quesada queda 2 pulgadas por debajo del jugador más alto de todos los tiempos, Joe Brown, que mide 6-11. Quesada se convirtió en el dominicano número 27 que debuta esta temporada y de acuerdo a historiadores el 810 de todos los tiempos. De ese grupo al 43 el 5.3% que alcanza los 6-5 de estatura o son más altos. Quesada quebró el empate que compartía Denny Bestansen en el 2011 y Ángel Perdomo en el 2020 que miden 6-8 ambos jugadores. Con 6-7 figuran nombres como Marco Innova, Miguel Castro, Marco Pineda, Joel Guzmán, Daniel Cabrera y Franklin Germán. En el listado de los 6-6 aparecen Benvenido Rivera, Guillermo Mota, Francis Beltrán, Luis Martínez, José Vera, Alfredo Simón, Humberto Sánchez, Pedro Beatro, Carlos Esteban, Roberto Gómez, Jeffrey Rodríguez y David Paulino.